Señoras y señores, en las últimas horas ocurrió algo que ha sido considerado como un revés para el magnate de Elon Musk y su empresa aeroespacial SpaceX. Hace poco se tenía previsto realizar el lanzamiento de su cohete identificado como Starship, que es un cohete orbital más grande y potente que se haya lanzado en Estados Unidos. El cohete explotó minutos después de despegar. Las imágenes fueron transmitidas en vivo y en directo desde la zona de Boca Chica, Texas, en el norte. Según los expertos y la información que está siendo emitida por la compañía a través de sus redes sociales, han explicado que el cohete experimentó un rápido desmontaje no programado antes de la separación de la primera etapa y este cohete, el Starship, explotó minutos después de haber despegado. La empresa se ha pronunciado de la siguiente manera a través de un comunicado que ha sido emitido a través de la red. Cito las siguientes palabras. Con una prueba como esta, el éxito proviene de lo que aprendemos y la prueba de hoy nos ayudará a mejorar la confiabilidad del Starship, mientras SpaceX busca hacer que la vida sea multiplanetaria, comentó la compañía en su cuenta de Twitter. La operación se ha realizado desde el Centro de Pruebas de SpaceX en Boca Chica, Texas y representa, según esta información, la culminación de años de trabajo normativo y pruebas tecnológicas. La dirección de SpaceX ha subrayado repetidamente su carácter experimental desde su primer intento de lanzamiento orbital en el 2021, pero sufrió retrasos en el desarrollo y en la obtención de la aprobación de la Administración Federal de la Aviación del Norte. Anteriormente, el director ejecutivo de Tesla y SpaceX, Elon Musk, señaló que la misión tiene aproximadamente un 50% de probabilidad de éxito, dice Musk. No digo que llegue a la órbita, pero garantizo emoción, dijo el Starship, que tiene 120 metros de altura y puede llevar de 100 a 150 toneladas de carga útil, dice Musk, que es un cohete de transporte totalmente reutilizable, que servirá para llevar tripulación y carga a la órbita terrestre, a la Luna y eventualmente a Marte. Espero que en esta jornada, de manera experimental, pues los ingenieros siguen recolectando datos y aprendiendo un poco más de la experiencia que se ha registrado en las últimas horas con, bueno, el suceso que se ha dado allí en Boca Chica, Texas, con el lanzamiento del cohete Starship, que ha explotado en el aire luego de haber sido lanzado. Y es la noticia que en este momento se está rodando mucho en redes sociales. Algunos analistas y expertos en la red cuestionan los avances en esta área tecnológica por parte del norte, aduciendo que lo que sucedió hoy es un fracaso colosal. Otros apoyan la idea de seguir en el aprendizaje para conseguir los objetivos por parte de la empresa de Elon Musk.